Música Que tenemos cámara nueva Por fin, a ver si esto no me la roban Coño Música Hola a todos Lo primero de todo, feliz nochebuena Y mañana es navidad Dale a esta puta manilla Que me voy a emborrachar Así que hoy Toca un recopilatorio De los instastory momentos Que largo es tu coño Para que me seguís en instagram ya sabéis que hago Bastante el gilipollas Y cuento las cosas de la vida diaria Pues con un poco más de gracia porque al final Desgracias tenemos todos, sé que en instagram Os había hecho una encuesta de preguntas y respuestas O instagram momentos Pero ya sabéis que yo hago lo que me sale Del higo, así que las encuestas Están bueno para que podáis votar Porque votar es gratis, pero luego yo hago lo que Quiero, así que nada, espero que os guste Este es mi regalo de navidad Pero bueno, hoy que las comidas Son un poco coñazo Yo no conozco a nadie que vuelva contento de navidades Se van super Ay que guay Vuelven a todo el mundo Y vuelven hasta el coño Cuando os ahorráis en esa comida O cuando estáis haciendo la comida de navidad O cuando estáis borrachos y más Pues aquí tenéis mi vídeo de regalo Así que nada, os dejo con la patria instagramera Probando, probando Un, dos, tres con el culo al revés Se oye He conseguido acabar de editar Me explica a alguien que le pasa hoy a mi pelo Quiero, yo quiero dinero Me encanta comer acompañada Venga chicos, vamos a comer Chicos O sea, no puedo moverme Y mi compi O me obliga O es complicado O sea, quiero dormir Lo tengo todo Neceser Toalla Ganas Ganas No, eso no Me he sentado y no quiero No quiero ir al jeep Quiero ser no fit No Es que aún no me he cambiado Has empezado antes Entonces estadísticamente te voy a retrasar Me noto una puntada en el pecho Ansiedad Dolor anal Dolor anal Dolor anal Que soy celíaca Después de las grititos Se encuentra la persona En este caso era una chica argentina Que necesitaba una máquina Sí o sí Había una chica Cogió la máquina Ella hizo su serie Fue a descansar Los 30-60 segundos Fue a coger el móvil Y la chica argentina Le dijo Perdona Estaba usando la máquina Porque te estoy viendo mensajeando ahí Pues menos mensajear Y más trabajar Bueno, eso me ha salido Menos al sentido de todo Y el espécimen 2 de hoy Persona que va No con pareja Porque era mucho tonteo Sino con casi pareja Seguramente amigo Típico de No, somos solo amigos Porque la escena fue Tal que así No, yo solo voy a hacer 10 minutos de cardio Que no Que no Así luego Tonto Y yo Subnormal Yo voy a ser gelesí Yo de aquí el año que viene O me mato Soy gelesí Yo iba a ir a BodyPan Pero luego he pensado Patri Quédate en el sofá Y aquí estoy Abortamos misión gimnasio Te mereces un descanso Patri Te hablamos desde el más allá Si me lo dice un ser superior Pues yo lo hago Si es que yo soy una mandada Como ahora soy una mujer healthy Pues Subo escaleras la vida healthy Que complicada es Creo que me pasaba un piso Encima soy gilipollas Una señora me ha mirado así Y ha hecho fruta Y yo Ay Dios mío Mi cara de plata no me delata Una señora me ha mirado a los ojos Y me ha llamado fruta Fruta de melón Seguro que no sé que un maris puta Bueno si me hubiera dicho puta Le hubiera reventado la cara Es que sabes Me habían llamado de todo Pero fruta Uy te conté que ayer me llamaron fruta Tengo una duda real La gente que va así Con el paraguas Es para intentar ensartar al de atrás La gente lo lleva como si fuera El sable de la inmortalidad El cetro del rey Hace un frío que os cagáis Me encanta Pero es que mi casa No tiene calefacción Así que estoy grabando aquí Con Shuli Que suavecito eres Yo el día que llegue a casa Y vea que una mujer no me ha dicho Que digo tacos Me falta como algo No se han olvidado de mí Ay puta vida Yo enfriando la cama Con bolsas de guisantes Para que me venga esta tonta El papo A las ocho de la mañana A borrar de la vera Para que me llame pija Ahora sí que le paga No soy pija Y así tira una pija La basura Ya estaría Es que la criada hoy estaba súper ligada Esto no es sudor Y yo no estoy esperando El metro Estoy esperando A mi limusina Solo la gente pobre Coge el metro a diario dos veces No, no estoy esperando el metro Y voy sola en el ascensor Porque he hecho salir A toda la gente Que no oliera bien Entonces voy sola Disculpa Estás muy cercana a mí Me estás invadiendo mi espacio Vale, ¿puedes apartarte? Gracias Gracias Así hay que enseñar A las working class He mandado Desalojar Mi sala de descanso Para no coincidir Con gente trabajadora Me da como Asquito La gente que trabaja Por necesidad Solas está bastante mejor Me hace gracia la gente Lo de ¡Qué mal la habla! ¡Es bien grosera! ¿Qué coño esperabais De un vídeo Que se llama Cacas de la vaca? ¡Cacas! El día que ponga Hablemos de física nuclear avanzada Ese día preocuparos Si hablo mal Pero si un vídeo se llama Cacas de la vaca ¡Cacas! Y por si no había quedado claro ¡Cacas! Os voy a enseñar mi secreto Porque tengo glamour Por arriba Y por abajo ¡Ja, ja, ja! Qué oscuro está todo Como en futuro Mientras me hago la ceja Alguien me observa Benny Está aprendiendo a hacerse las cejas Benny, te caigo bien Ya te digo Está enamorada Está enamorada de mi padre Tranquilo Tú a tu rollo Tú a tu flow Give me five Give me five Well done Pero las palomas Mira como se está poniendo moral A la hija puta A ver si no le da el vino Ala, ala, ala Relaja, relaja Ay, 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 ay Se va a morir Ay, Dios Bueno, una paloma menos tampoco va a matar No sé si apreciáis El tembleque que tengo ahora mismo Voy yo a por un vaso de agua Pongo las zapatillas Y de repente Veo una especie De escarabajo O cucaracha De este tamaño Como no tengo mata nada Le estuve echando limpiacristales ¡Ja, ja, ja! Qué mal cuerpo Como os enseñé Le eché limpiacristales En plan ¿Por qué esta hija de puta me moja? Si yo os voy a venir a dar una vuelta Y luego lo maté De una manera glamurosa Con este zapato He botado una cucaracha Ahogándola Y con unas plataformas La cucaracha era un poco drag queen al final Como enfrentarse a una cucaracha Llena tu casa de zoom Por cada rincón Y gasta más o menos Una media de 2,5 botes Después Y solo por canguelo Y por asegurarse De que no está medio muerta Que está muertita del todo Le das un zapatazo Con una cuña especial Y paso número 4 Y el más importante de todos Correr por toda la casa Para asegurarse De que no hay más cucarachas Y llorar en una esquina Diciendo Y así se enfrenta A una mujer madura Independiente A una cucaracha En su hogar Creo que no va a ver directo Pero mirad lo que cojones Me acabo de encontrar Panza arriba Esto es que hay más No hay Me explicáis O sea Está muerta o durmiendo Es que no quiero tocarla ¿Qué es esto? El zoológico de Barcelona Mueve las antenas O sea Mueve las antenas Como salte Huele Mira Me da un ictus ya Se mueve No sé quién de vosotras Muy graciosa Me dijo Tranquila Si una vez que mates Cinco o seis Ya es como más natural No sé si porque esta Estaba drogada Y semi muerta Pero no ha sido La situación de De la primera vez Pero no creo que sea Por madurez Yo creo que es que Me enfrento mejor A las situaciones Cuando la persona O insecto Está medio desmayado O medio tonto Si no es que me ganan Intelectual y físicamente Que me dijo Una chica Bueno tú eres vegetariana Entonces por qué matas A un animal Como es la La cucaracha Y dije bueno soy vegetariana Pero no gilipollas O sea no voy a hacer Una comuna De cucarachas En mi hogar Vale Esta noticia Me inquieta A la vez Que me preocupa Me pregunto A qué pobre desgraciado Le tocó Hacer este tipo de trabajo O sea Me lo imagino en plan Una, dos, tres No te muevas No te muevas No te muevas Que no puedo contar Doscientas mil Y la oferta de Infojobs Se busca Cuentarratas profesional Habilidades Amante de los animales Que no le dé asco Bajar a las alcantaradas Y que no tema Volver mutante a la tierra A mí estas noticias Me inquietan ¿Por qué doscientas mil? ¿Por qué doscientas mil justas Y no doscientas mil Dos o doscientas mil Uno Porque esa mató a la segunda ¿Por qué no? Algo nos están ocultando Es un número Demasiado redondo Y si hay doscientas mil Pues que paguen alquiler Y si no Que se muevan de la alcantarilla Y me voy yo para abajo Porque con toda la fauna Que tengo en esta habitación Mira me da igual En la otra vida fui un gato He cazado como siete moscas En mi cocina esta mañana ¿Os parece proporcional La masacre Que me están haciendo Los mosquitos? Estos son los hermanos Del que maté En venganza Estáis viendo el tamaño De la picadura ¿no? No me parece proporcional Que les llevo aniquilando Desde marzo de este año Sí Pero no me parece proporcional Así que mañana Iré a comprar Lo más venenoso Que haya Ni citronela Ni citroostias Veneno Voy a comprar Veneno Cianuro Mira es que los insectos Este año me tienen Hasta aquí Hasta aquí Ni citronela Ni pollas Yo quiero que sufran Que se mueran ahí A mierda Mirad que bicho caníbal Me ha levantado A las dos de la mañana Voy a quemar Esta habitación Hasta encontrarte Puta Lo peor Es que sigo despierta Y me sigue acribillando Me ha dejado el merejo de puta Y un día me dije a mí misma Me cago en la mosca Que hay en la ventana Eso no me lo dije a mí misma ¿Vale? Muere zorra Bueno Eso Perdón Es que estoy matando mosquitos Zorra Tengo ese dramón ¿Qué hago? Quiero que te vayas No pagas renta Vete de aquí Soy una mujer valiente Soy una mujer valiente ¿Pero por qué me haces esto? Si te he abierto la ventana Vete Corre Si es que no puedo ni matarte No vale Y creo que se ha ido por ansiedad la polilla Ha dicho Va a mierda Que has acogido Yo lo estoy pasando muy mal Me han dejado de responsabilidad Un ser vivo O sea A mí Estamos locos Nunca se me han dado bien las plantas Porque como no se quejan No te dicen Pues claro Yo no lo gestiono bien Las casas de Barcelona Sobre todo Tienen calidad En los materiales ¿Veis? Son casi transparentes Estáis viendo el boquete ¿No? He ido a matar un mosquito He hecho así Soy asturiana ¿Vale? Soy fuerte Pero no tanto Es que esto es papel de lija Mirad La anchura Del cristal de la calle O sea Me siento súper protegida Creo que tengo sábanas Más anchas Que este cristal Os voy a emocionar Como solo yo sé hacerlo ¡Tenemos cristal! ¡Habemos! No tengo agua caliente en casa Porque el calentador se ha jodido Así que tengo dos opciones Uno Ir a la ducha Ducharme en dos segundos Con agua fría Aquí en mi casa O dos Bajar al gimnasio Hacer un poco de deporte Y ducharme con agua caliente Así que voy a la ducha de agua fría Es todo mental Es todo mental Está muy fría Coño No me voy a quejar Porque esto es por vaga De no ir al gimnasio Así que me voy a callar Y me meto en la ducha ¡Uh! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡La madre que me parió! ¡Puta! ¿Por qué no sores caliente? Otra ducha con agua fría Para refrescarme las ideas ¡Oh! 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 Creo que ha sido la ducha más corta De la historia Pero me ha quedado una piel Tersa Tersa Hasta los pezones están tersos ¡Qué frío! Y así te queda la cara 12 kilos de maquillaje Sobre todo no quiero Que nadie se emocione Con esto ¿Vale? ¡He abierto el grifo y ya hay agua caliente! ¡Aaay! Mírala cómo se siente ¡Eh, eh, eh, eh! Hay que se siente caliente ¡Eh, eh, eh, eh! Hay días en que tu nevera Tiene mucho que decir Tranquila Tranquila Que te descongelamos Tranquila tú Tranquila Aquí esa hija de puta Se ha jodido Y llevo todo el día Aparte de editando Sacando agua de la cocina Alguien me explica Pero ya En serio ¿Qué le he hecho yo hoy A los aparatos electrónicos? Esto es porque no me enteré De la tormenta Y es su venganza, ¿verdad? ¡Me explicas! Mi GPS no me quiere nada Me está mandando por aquí Para ir al Mercadona ¡Qué hijo de puta el GPS! Ya os digo yo Que me odia Aquí la urbanita De los huevos No tengo amigos en Barcelona ¿Te apetece tomar algo? Sí, tía Tía, vístete O sea, te llevo a Zara Estás desnuda Es Barcelona ¡Qué amiga somos! Te rindes ya Puedo irme a mi casa No, no puedes ¿Quieres irme a mi casa Y comer pizza? ¡Qué puta vida! ¿Que no tienes un cuchillo, Patri? No ¡Epa! ¡Tío, la nena! ¡Estoy aquí! ¡Coño, estoy aquí! ¿Qué tal el kinder bueno? ¿Qué tal el gluten? ¿Bien? ¿Está rico el gluten? Ajá ¿A mí? ¡Puta! ¡Y en mi ventana! ¡Vale, voy, voy! Barcelona es un poco creepy ¿Veis esto? Es lo más cerca de un pene que he estado en mucho tiempo ¿A qué? Así parece una brochita pequeñita ¿Puta? ¿Pero qué es esto? Mirad lo que tiene mi amiga de fondo de pantalla cuando no quiere hacer algo No soy nada buena buscando coches en los parking O sea, he vuelto a perder el coche No, no Me cago en la hostia Y ese Mi arroba uno Da igual Quinto día en el parking Ya no me queda el alimento O sea, apenas me queda agua potable Voy a tener que empezar a comer personas Lo descarto ¡Estás lleno de mierda! Que sea La última vez Que desapareces de un parking O sea, no, no, no No me contestes Es la última puta vez Medio hora llevo buscando ¿Te parece normal, señorito? Me cago en tu puta vida Tonto los cojones Que más tonto Y te paren a pelos He visto mierdas con más personalidad Que tu pedazo de trozo de zurullo de paloma Ojalá te parta un rayo tonto los cojones Me tengo que acostumbrar a entrar por este lado ¡Oye! Para las que me decís por qué no grabo cuando tengo libre Viva la mierda de obras de mi calle No tengo bastante con la mierda obra de un lado Y de otro También tengo la alarma de una moto Que le voy a tirar ahora un tiesto ¿Oís eso? Eso es el silencio Y yo no sé qué hacer Porque es que en tres horas Me despierta la obra Eso, eso, tú grita, cabrón Lo que más me gusta es la tranquilidad de mi barrio Vivo tranquila aquí Quería una tarde de edición tranquila Steven Spielberg Ironías de la vida ¿Oís obras hoy? No, ya no hay obras Ahora que vuelvo al trabajo No hay obras Viva la ley de Murphy Que me acompaña Yo me cago en todo lo vivo Llegará un momento En el que el hueso del aguacate Supere al propio aguacate Y me tenga que comer un hueso Pero qué tamaño, tío Soy una cocinita Una healthier Una... ¡Me quemo! Y el mundo querrá que yo haga dieta Con todo esto delante A la mierda la dieta Hoy tengo una fiesta de pijamas Y todo el mundo lleva algo que sepa cocinar O algo típico de su país Yo como no sé cocinar Pues mi misión es así Que esto parezca que lo he hecho yo Así que, tutorial El truco principal de mentir cocinando Es hacer las dos tortillas diferentes Una tiene que quedar un poco más dura Que digas Es que se me ha pasado un poco Y la otra más blanda Que diga ¡Oh, qué rico! Y tú ¡Oh, gracias! Frégate solo No, no funciona A ver, este es el proceso de mi olla Ahora es una olla Choni No es coña Cuando os digo que yo y la cocina No somos muy buenas aliadas En verdad es que quería hacer un mosaico Y no sabía cómo Mirad qué bonito Pero así a lo tonto es muy Ferran Adrià Mirad, cuando abro el almuerzo Lo que me encuentro Es como si el kiwi y el plátano Se hubieran peleado encarnizadamente Y creo que ha perdido el kiwi ¿Os parecerá bonito lo de esta mañana? No os mováis que os estoy viendo No se vuelva a repetir lo de hoy Más vale que os llevéis bien Y que os queráis No, no, no Que no queréis así No queréis así Y ya estaría Ya estoy un plátano Marca la falla Con este cuerpo ¿Cómo coño me he metido en mi plátano? Es pa' mí No Sí, es pa' mí Creo, diga lo que diga ella Que mi compañera de piso Se pelea con los aguacates Mirad Mirad lo que le ha hecho al pobre aguacate ¿Qué te había hecho Raquel? Algunos ven arte en la sagrada familia Yo veo arte en abrir el bote Con un cuchillo y dejarlo tal que así ¿Por qué me gusta esta mierda? No a las tortitas Hola guapas El catalán a veces me hace mucha gracia Mirad Esta crema por ejemplo Lleva porros Una putada del pan sin gluten Es que a diferencia de vuestro pan bimbo Esto hace 5 días que abrí el paquete Y encoge Que mi puta madre lleva este pan Me cago todo Esto es la maleta de una celíaca Me saco echará conmigo No tengáis nunca jamás el valor De volver a llamarme exagerada Exagerado es esto Estas son las instrucciones del nubarrín Es decir Un anillo que te metes en el coño Fin Es riquillo en Barcelona Decían Es super guay Decían Hola Por eso Os iba a decir feliz viernes Pero bueno Se me ha roto el pantalón Llevo el jersey del revés Mi herpes me pica Que te matas Y no me he peinado Así que feliz viernes Para vosotros Para mí no De lo malo esto solo puede ir a mejor ¿Recordáis cuando os dije que no se podía ir a peor? Un hombre se ha sacado el pene en el metro hoy Ya para completar mi día Guay Que alguien me apuñale y ya está Y ya estaría Ay que día Chao Que estoy hasta el coño de que me miren cuando grabo por la calle Viva el glamour del metro de Barcelona Acabo de permear en la esquina a ese tío de ahí A ese cerdy Literalmente en la escalera del metro O sea dentro del metro Me encanta esta luz y aparte Cuando hago aquí un vídeo todo el mundo se queda mirando Sabes como si estuviera vendiendo droga Pero luego hay un tío meando en la escalera Y nadie le mira Pero a mí grabándome así Puto Barcelona Puto Barcelona ¿Por qué coño? Hay tres paradas Una que se llama Sanz Otra que se llama Plaza Sanz Y otra que se llama Estación Sanz Y ahora me he perdido por el medio Sanz Yo soy así de lista La puta calle por fin Después de cinco horas dentro del metro Vuelta para adentro Porque no era esta parada Me quedé tan concentrada con el tema de la luz Que me equivoqué de metro Y iba para otro lado Estas mierdas O sea llevo dos años en Barcelona Y con la mierda esta sigo Me cago en la hostia Había un tío que iba en el metro Con los nudillos destrozados Que iba borracho como una jerda Y estaba diciendo ¿Queréis sangre? ¿Queréis sangre? ¿Queréis probarla? Y yo pensando Modo Crónicas vampíricas Total Y creo que estoy viendo demasiado esa serie ¿Acojona o no acojona? Preguntéis si yo soy así de verdad De bueno De si tengo este carácter tan rarito Os diré que literalmente Estoy acosando a un conductor de ASM Porque tiene un paquete mío Y yo no estaba en casa Y localicé su furgoneta Vale Muchísimas gracias Hasta luego Os presento mi puta mayor fobia Bajar escaleras mecánicas Cuando están apagadas O sea lo paso mal Mal Hemos secuestrado a la ritet Pagan 500 millones de pesos búlgaros Mirad Pero siéntete A ver Joder no me dejes mal tío Venga va Ahora Pues bueno Gracias por llegar hasta aquí Espero que os haya gustado un montón Si os gustan este tipo de recopilaciones La dais Banez arriba Si no me seguís en Instagram Pues bueno Os estáis perdiendo Todas esas putas mierdas Que acabáis de ver Estructuradas Y seguidas Y si no estáis suscritos Carita Logo Campana Y ya estaréis suscritos Al canal Así que nada amores Tengo cámara nueva Estoy muy emocionada Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Entonces Putoncetes Y feliz año Que nos voy a ver hasta el 7 de enero 6 Hasta el lunes que hay en enero Al adiós Espero que me veáis como cerdos En navidad Me merezco eso Putoncetes